Un, dos, tres, va Póngase para las cosas que sigue esperando el sol Si usted habla de la salsa, mentira se llama el sol ¡Dice! Póngase para las cosas que sigue esperando el sol Si usted habla de la salsa, mentira se llama el sol Póngase para las cosas que sigue esperando el sol Si usted habla de la salsa, mentira se llama el sol Dice que en el extranjero ayer jugado a Leómane Por eso le digo a usted, le digo con emoción Que se ponga para las cosas que sigue esperando el sol Póngase para las cosas que sigue esperando el sol Si usted habla de la salsa, mentira se llama el sol Póngase para las cosas que sigue esperando el sol Si usted habla de la salsa, mentira se llama el sol Eso no quiere derribar ayer jugado al extranjero Le digo caballero, le digo con emoción Que se ponga para las cosas que sigue esperando el sol Póngase para las cosas que sigue esperando el sol Si usted habla de la salsa, mentira se llama el sol Póngase para las cosas que sigue esperando el sol Si usted habla de la salsa, mentira se llama el sol Póngase para las cosas que sigue esperando el sol Si usted habla de la salsa, mentira se llama el sol Póngase para las cosas que sigue esperando el sol Se habla de la salsa, mentira se llama el sol Si usted habla de la salsa, mentira se llama el sol Si usted habla de la salsa, mentira se llama el sol Las cepadas con, sigue esperando el sol Que hablan de la salsa, que sigue esperando A la salsa, que sigue esperando A ver, pa' ver ¿Dónde están los somneros? Queremos que se pongan para las cosas ¡Oye! 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 Tú sabes que no si le meto Que sigue esperando eso En esta vaina yo sigo Que sigue esperando eso Que dice, que dice Que sigue esperando eso Oye be, oye mamá Que sigue esperando eso Que sigue esperando eso Que sigue esperando eso Que sigue esperando eso Así que, pero... ¡Oye! ¡Ey! ¡Para terminar! Vamos a mandarle descarga de este bar, ¿ok? ¡Vamos allá! ¡Preparen su cintura! ¡Que esto va bueno! ¡Oye! ¡Suscríbete! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!